O sea, dale, arréglenlo, recién lo leímos. Bueno, pero estuvo discutido en diputados, no leyeron la parte de diputados. Bueno, ¿por qué no vamos para adelante? Vamos para adelante. ¿Y cómo? De hecho, a ver, yo estoy convencida de que acá hay dos formas de verlo. Estamos los que creemos que a este gobierno hay que apoyarlo, porque es un gobierno nuevo, porque es un gobierno que necesita herramientas y tiempo, y están los que creen, que es el kirchnerismo, que hay que trabarlo todo lo que se pueda, o toda esta manga de extorsionadores. Lo quieren voltear, quieren voltearle directamente. Te digo, Petekovic está del lado justamente de los que quieren apoyar y tratar de empujar todo lo posible, darle las herramientas a este gobierno. Sí, pero vos sos consciente, Carolina, y se lo dije también a tu compañero, que si vos tocas un artículo, una ley, vuelve. Yo no digo que está mal o esté bien, por ahí tiene que volver, y se pierde más tiempo todavía. Y la impaciencia es contra todos, puede ser contra el gobierno, pero contra ustedes también, ¿no? Mirá, tuvimos reunión de bloque ayer, justamente estuvimos reunidos con los cinco gobernadores radicales, bueno, menos es Dero, porque estaba justamente en un viaje a Paraguay por la provincia, y todos los gobernadores estaban de acuerdo con apoyar a esta ley. Pero ¿qué pasa? No, no, la vamos a apoyar en general. Bueno. Eso es una decisión. Dejá acá a los que quieran. A partir de eso, pero te lo quiero explicar, para que se entiende, que la gente entienda, porque vos lo entendés seguramente, pero hay mucha gente que no. Los senadores nacionales lo que hacemos es representar provincias. Entonces, en el caso de mi provincia, el gobernador de mi provincia, estamos de acuerdo con apoyar prácticamente la totalidad de la ley. Quizás hay otras provincias que ven algún... Algo que tiene que ver con la provincia que se ve... Danancias, sí, danancias. No, no, lo que sea. Pero bueno, y pueden bloquear a lo mejor algún punto de la ley. Eso no significa que la ley vaya completa a diputados y se tenga que tomar otros meses. No, pero claro, además... Eso significa que ese punto se discute otra vez en diputados. Carolina, ¿ustedes son conscientes de que hay una masa crítica de senadores kirchneristas que hoy expresaron que no... Quieren voltear todo. Ahora, me contaba juez que hay algunos discursos de algunos opositores no kirchneristas que eran más elocuentes y más pesados y más duros que los propios kirchneristas. Que los propios kirchneristas que no tienen demasiados interlocutores hábiles, por ejemplo, celebraban el de Lustó. Se regodeaban los senadores kirchneristas con el discurso crítico de Martín Lustó. Habló y lo agarró los gobernadores, Lustó. ¿Lo qué? Los gobernadores radicales, el presidente de la Unión Civil Yo temo que una parte de la oposición le vuelva a hacer el juego a ese sector que quiere... Y fíjate lo que hace el kirchnerismo. ...quitar todo, quiere bloquear todo. Mirá que a los gobernadores le dijeron que afloje a Lustó. Algo gobernador del radicalismo... Bueno, no sé, mucha bola no le da. No se estaría. No se estaría notando. No sé qué va a hacer. Ayer en la reunión con los gobernadores todos estaban de acuerdo. Todos los gobernadores radicales estaban de acuerdo con apoyos. Está bien, pero eso yo comprendo. Y vos tenés razón lo que decís. Ahora esto es la interna, la interna. Después están los pícaros como Mayans que te hunden el barco. Te dicen, ¿está bien ahí? Te hunden el barco. Te pone lo que te tiene que poner y te hunden. Mirá Mayans. Escuchá Mayans. Más pícaro no puede... Es Pautroni sobre Mayans, ¿no? Ahí está. Uy, la pícaro variado que es Pautroni. Odian la generación de riqueza porque saben que ese es el camino para sacar a la gente de la pobreza. Y hablando de datos, que el senador Mayans pidió datos, Formosa es la provincia que menos empleo privado tiene del país. 26.000 empleados privados. Por supuesto, es la provincia que menos empresas tiene cada 10.000 habitantes del país. ¡Qué casualidad! La provincia que se burló la Constitución que haciendo trampa y encarcelando el presidente de la Suprema Corte Provincial por orden de un juez de menor instancia lo llevaron detenido porque falló en contra de la relación indefinida. Bueno, ¿entendés? Y otra cosa, no es con Carolina, es en general que el papelón de cómo se votó el aumento de dieta de los senadores derrama para todos lados. Perdón, Carolina, yo no hablé de vos con eso. No, no, yo voté en contra. Sí, ahora, una porquería, la manera de hacerlo es tan feo, tan indignante es que la gente no se lo banca. Por eso hay que explicar quién es quién y por qué no hay otra sesión especial para volver para atrás. Están pedidas. ¿La pidió juez, la pidió... No, no, la pidió el PRO y la pidió la libertad de avanza. Bueno. O sea, hay dos sesiones pedidas cuando esas sesiones vayan. Por responde, yo no hay sesión política para eso, yo no me quiero agarrar con caro que la aprecio, la quiero mucho, la estimo y la estimo también. La política no se quiere bajar los sueldos, esto es así, no hay sesión política, no hay sesión política para bajar la edad de imputabilidad de los menores, no lo hay, si no ya lo hubiesen hecho. Cuando es el bolsillo de la política lo resuelven en dos minutos. Cuando es resolver los problemas de los argentinos, tardan 14.400 años que la coma, que esto, que lo otro, que pum, que pan, la ley de bases vuelve a diputados, es prácticamente un hecho. No sabemos si va a volver a diputados, pero de todas maneras en el Senado hay que discutirla y eso es cierto. Por supuesto, pero nadie dice que no, está perfecto. Yo no digo que no, digo que los problemas de la política se resuelven rápido. De nuevo. Los problemas de la ciudadanía no. Volvamos al principio, el humor social, los sindigarcas, a ver, lo lejos que están de la gente, Cristina, lo lejos que están de la gente, Silvina Martínez va a venir en unos minutos. Yo se lo, les pido por favor que no se vayan, tenemos el dato oficial contundente de cuánto cobra por mes Cristina en todo concepto, jubilación de privilegio, jubilación, pensión graciable, la jubilación millonaria de Cristina. No, como gente normal. No, a ver, a ver, vamos a apostar, yo tengo el número, pero la voy a esperar Silvina Martínez porque tiene los papeles. ¿Cuánto cobra Cristina de jubilación de privilegio? Tengo la menor. ¿Puedo agregar? Sí. Haceme una, una toble. Sí, 17. Más cerca de 20 millones. 17 diré yo. Corto, frío, corto. ¿Frío, 17 corto? Corto. ¿Me quedé corto con 17? ¿Más de 17? Más de 20. No, se van a sorprender con el número. Se van a sorprender. Y además... Gente normal. Claro. ¿Cómo no le va a alcanzar para ir a Disney? Bueno, y además, no solamente está la jubilación. Disney igual. Bueno, ¿y Alberto? ¿Y Alberto? Alberto va a cobrar el retroactivo de 34 millones de pesos y va a cobrar la pensión graciable como presidente. Pero fíjense lo que acaba de suceder. Yo creo que no fue publicado esto todavía, me lo envió Graciela Ocaña a mí. Es un pedido de Graciela Ocaña. Es preso, a la gente de la ANSES para que no le paguen a Alberto Fernández. Se presentan y solicitan la revocación de la resolución que otorga la jubilación de privilegio a Alberto Fernández. Se lo pide al director ejecutivo de la Administración Nacional de la ANSES, Mariano de los Heros. Graciela Ocaña, María Sol Méndez, Sebastián Nagata, dice, define el objeto y después se explica por qué no hay que pagarle. Primero, porque una jubilación de estas características tiene que tener un imperativo ético. Si vos fuiste investigado y estás siendo investigado a la sazón por la causa de los seguros, no tenés por qué cobrar. Y después, entre otras cosas, porque la dirección de Alberto Fernández no está vigente como... ¿Dónde vive Alberto Fernández? Se pregunta Graciela Ocaña. Porque los trámites de la jubilación... Sí, ahora está en Puerto Madero. Volvió el departamento de la República. ¿Quién nos hizo los trámites de la jubilación? Fue notificado en Puerto Madero en la causa de Alcolini que ahora pidió a Alberto Fernández de ser apartado. Ahí está. Mirá, domicilio en la República Argentina. Como bien sabe usted, el artículo dice, para tener derecho al goce de esa asignación en condición que los beneficiarios estén... Acérquenme al monitor, por favor. Domiciliados en el país. Domiciliados en el país. Es condición sine qua no. Con respecto a la situación de la residencia en el extranjero del expresidente y la disposición en el artículo 5, consideramos que Alberto Fernández debería presentar una declaración jurada que informe su situación actual conforme al domicilio, es decir, si su permanencia en el extranjero será permanente o en forma transitorial. Volvemos a la política de la ciudadanía. Alberto Fernández es justo... Va, es justo, no, es legal que cobre la jubilación. Esto es así. Duele, pero es así. Es legal y está bien que nancé los firmes porque es legal. ¿Por qué no sacan la jubilación de privilegio los diputados y los senadores? Sáquenla. Y listo. Es simple. Pero es simple. Júntense. Los diputados no tenemos jubilación de privilegio. Bueno, no está bien, pero ustedes son los que tienen que legislar. El presidente presentó, no sé si se presentó un proyecto anticasta que incluya esto. En dos semanas lo resuelven. En dos semanas lo resuelven. No lo hacen. No lo hacen porque es el bolsillo de la política. Otra vez, este es el tema. Yo la readmiro, Ocaña, y está todo bien que lo presente. Pero es la política la que no quiere cambiar esto. Estamos hablando de norma plaga de la jubilación de privilegio. ¿Se acuerdan de norma plaga? Yo siempre lo recuerdo. No la cambiaron. No por autoreferencia. Háganlo. Pelado, en el año 2001 nosotros con un montón de gente presentamos la primera iniciativa popular que obligó al Congreso a tratar la jubilación de privilegio. Media sanción de diputados. Media sanción de senadores. Estaba aprobada. El presidente Dual le dijo no, no lo puedo aprobar porque hay lío con los retroactivos. Y nosotros le decíamos pero apruebe de acá en adelante. No tiene más razón de ser la jubilación de privilegio. Lo está hablando con Camila hoy. Creo que también con Luis y con vos. Amado Udú condenado en firme por chorearse la máquina a hacer billete cobra una jubilación de privilegio de tres palos. Y es legal ese es el tema. Y la política no lo resuelve. Es legal ese es el tema. Eso tiene que resolver la política. Eso tiene que resolver la política. No lo resuelve. A ver, el día del discurso del presidente de marzo de las sesiones legislativas ordinarias el presidente dio un discurso el mejor discurso hasta ahora para mí del presidente. Sí, sin duda. Ese incluía el paquete de leyes anticastas. ¡Mándenlo! Lo que pasa... A ver, claro, nosotros sabemos cómo funciona el Congreso. No sos vos. Cuando uno le manda esto viene uno y te dice viene un... No importa, poné el picheto, poné... No, primero tenemos que votar esto. No, para que entre esto tiene que entrar primero el otro. No, dejame que el señor Tabaco parece que vino por... Ah, bueno. No, pero disculpá. Si el Ejecutivo tiene la intención de que eso sea así mandan el proyecto y llega la comisión se aprueba y llega la... O se puede hablar sobre tabla. Se puede mandar directamente al recinto y tratar sobre tabla. Lo que yo digo, hasta el funcionamiento del Congreso atrás a mil años, que estén en una... En un debate de madrugada, no sé, 36 horas seguidas laburando. Es una... O sea, es como si estuviéramos en la época de la colonia. ¿Estamos de acuerdo, ¿no, Pablo? Sí. Lo que pasa es que... Nadie puede tener la mente lúcido y fresca. No, para, para. No, dijiste tantas cosas en dos minutos que digo, ¿a qué de todo estoy de acuerdo? Eso menos como cuando agarran la manija en la radio. La pongo en la radio y nos quedamos todos... Me estaba quedando con la última parte. Luis, estamos frente al Toma y Daca. Simplemente, el ejemplo más lógico es lo que tenemos, lo que hemos tratado en casi todo el programa, que es la reforma laboral. Si esa reforma muy ambiciosa terminó reducida a 15 puntos, de 60 puntos a 15 puntos, este es el Congreso que hay. Sobre el Congreso que hay, salvo que en el 2025, como planea mi idea, y se venga un tsunami de votos a favor de una fuerza que tenga todo, todo el sustento para cambiar, esta va a ser la regla que vamos a tener. Déjame decir algo porque estás hablando en el Congreso y como senadora te tengo que decir que nosotros presentamos muchísimos proyectos que tienen que ver con leyes laborales, que el proyecto que presentamos nosotros es muy ambicioso y de hecho el oficialismo no lo tomó, tomó el proyecto de ellos y lo achicó. En nuestro proyecto estaba la elección, la libertad sindical, estaba también la ley antibloqueo y había muchísimos, muchos... Sabés, con todo respeto, con todo respeto. Cuando los radicales fueron gobierno junto con el PRO y la coalición cívica... No, 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 porque te estoy diciendo... A ver, el gobierno le quitó, el gobierno le quitó porque le voltearon la ley en enero, le voltearon la ley en febrero, le hicieron un paro en enero, si no le sacaba a la reforma laboral los artículos que le sacó, no estaban discutiendo esto en el Senado. Fue parte de una negociación, ¿qué te quiero decir? Es lo que te digo. ¿Qué te quiero decir? Yo entiendo y me parece maravilloso que el radicalismo sostenga una reforma laboral a fondo, pero los que están gobernando son los libertarios que están aprendiendo a gobernar. Cuando el PRO y cambiemos gobernó, no lo hizo, no lo hizo. Hoy tenemos la voluntad política y yo te voy a decir una cosa, me voy a decirte algo, Pablo. ¿Viste esa nube que hablábamos recién? Bueno, yo tengo, pertenezco al universo que pone esperanza, ¿no? Yo tengo esperanza y entre las cosas que tengo esperanza es que este gobierno tiene hoy la posibilidad histórica, histórica, de terminar con esta runfla, con esta mafia de sindicalistas. Pónganse de acuerdo a los radicales. Pónganse de acuerdo a los radicales. ¿Estamos de acuerdo? No, no están de acuerdo todos. Es mentira. ¿Por qué me decís que no, si yo soy radical? Para que no, Pablo, no me digamos. Porque están todos peleados. Carolina, una parte juega para la izquierda, otra juega para la derecha. El senador Lustó tuvo el discurso más crítico, más que Mayán y más que Quilhermismo. Estás tirando la pelota afuera, Pablo. No, adentro, adentro del radicalismo. La tiro adentro. Pero dejame hablar. Yo lo que te estoy diciendo es que nuestra reforma laboral estaba presentada por justamente atacar al sindicalismo desfinanciándolo de esa manera. Sacándole, poniéndole la cuota sindical como opcional, sacando el tema de los bloqueos. Había muchos puntos que tenían una reforma profunda y yo estoy segura que el gobierno lo va a terminar haciendo. No lo hicieron en este momento, pero el radicalismo estaba apoyando eso. En lo personal, creo que la mejor forma de terminar con esta runfla, de terminar con esta mafia y esta manga de extorsionadores es justamente desfinanciarlo. Porque ellos están ahí por el dinero, no están ahí por la gente. no representan absolutamente a nadie de la gente. Tienen que contar masa crítica. Ya sé, vos sos de la parte de los radicales que intentan acompañar, pero... El radicalismo va a acompañar la ley de bases, completo. ¿Lustó también? ¿Lustó también? El radicalismo, el bloque radical se comprometió ayer a acompañar en general la ley de bases. Estaba en la reunión de ayer. Sí, probablemente en general sí. Pero dijo que va a votar a favor. ¿Dijo que va a votar en contra? El dato que tengo que se va a tener. El bloque radical va a votar en general a favor. Puede haber algunas cosas que las vote en contra. Y bueno, cada vaticinador tiene derecho a votar en contra. Cada uno vote lo que quiera. A mí me da lo mismo. En general, el radicalismo va a acompañar. A mí me da lo mismo, cada uno vote como quiera. Van a votar a favor en general y van a... Para poner la discusión adentro de la cancha, como dice Carolina, es esto. Cuando dice, nosotros teníamos una reforma laboral más ambiciosa. Eso es cierto. Bastante. Lástima que el gobierno... Pero, digamos, el radicalismo tiene mucha experiencia en tratar de negociar para que una ley salga. Reitero, estamos ante los extorsionadores que acabamos de presentar. Si no saca... Si no la convertían en una ley, en una mini reforma, porque esto es lo que termina siendo, la ley base no salía, Carolina. Yo también, y creo que parte del gobierno de la libertad avanza, quiere ir y nosotros se lo demandamos. Estos tipos fueron a la Casa Rosada. de que lo van a hacer, pero bueno. Los sindicarcas fueron a la Casa Rosada a arrancar. La cuota sindicala fue Moyano. Si no Moyano no se mueve. Federico, ¿qué ve la sociedad de acá en adelante? O sea, mañana también es un nuevo hito, la marcha de la universidad por un lado con otra... Mañana pasa algo más. ¿Favorece a la imagen del gobierno? ¿Es cierto? Por lo que mi ley llamaría el principio de la revelación. ¿Ves que estos tipos hicieron lo que van a hacer mañana y de alguna manera se entiende lo que digo, puede llegar a resultar mejor para el gobierno desde el punto de vista de la adhesión pública? Mirá, no va a ser un factor que cambie el acompañamiento que hoy tiene el gobierno. Indudablemente no lo va a afectar tampoco. Es decir, no sé si va a crecer pero no lo va a afectar. No está dentro de... Sí, la preocupación sobre la situación económica y laboral por supuesto que es una de las principales preocupaciones no el tema de cómo se desarrolle la marcha, la protesta y mucho menos el posicionamiento de los dirigentes. Ahora, respecto a tu consulta, lo que la gente está esperando es justamente con este término que estábamos hablando del tema de la esperanza es que haya después de estos meses de caída de poder adquisitivo una recuperación de la situación económica familiar. Contador, ¿cuánto falta para que empiece el paro mañana? Una hora y 52 minutos. A pedido de Pablo un datito nada más de Roberto Fernández. Sí, bueno, espera, entonces tenemos que volver. Estamos hablando de los dirigentes sindicales, mucha gente pidió que también mostremos el currículo, ¿no? No digan prontuario, por favor, de Roberto Fernández. A través de Pablo. Igual es.